¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Están con Walter Lara, DJ La Bestia. Bueno mi gente, pues en esta ocasión les vamos a mostrar cómo usar tu teléfono como cámara web. Vamos a usar esta aplicación que se llama Irium Webcam. Acá en la descripción del video les voy a dejar el enlace para los que gusten bajar esta aplicación. Esta aplicación es bien fácil de usarla, es la más fácil que hay para usarla. Y la puedes usar en cualquier programa de stream, ya sea como OBS Studio o StreamYard o cualquier otra aplicación que tengas en tu computadora instalada, programas para editar videos, cualquier programa, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a dar inicio y vamos a continuar aquí en nuestro navegador de Google. Le vamos a poner aquí Irium Webcam. Aquí nos aparece, miren, Irium Webcam, aquí IriumWebcam.com, vamos a hacerle clic ahí. Y aquí nos manda directamente a la página oficial de Irium Webcam. Entonces aquí nos aparece para Windows, Mac y Ubuntu. Yo como tengo Windows la voy a instalar en Windows, ¿verdad? Aquí nos muestra que ya está listo para ejecutar. Le hacemos clic ahí. Y miren, aquí nomás le ponemos que sí. Acá le vamos a poner aceptar. Y aquí nos muestra el número de cámaras. Miren, aquí dice Number of Cameras. Entonces aquí nos muestra una y si le hacemos clic ahí nos muestra cuatro. Podemos ponerle que cuatro, sino solamente una. Ahorita yo solamente le voy a poner una, ¿verdad? Lo voy a dejar así en una y lo voy a poner siguiente. Y luego siguiente y luego instalar. Ya nomás tengo que esperar que se instale. Y me tengo que ir a mi teléfono también para bajarla en mi teléfono. La tenemos que tener, esta aplicación conectada en nuestro teléfono y en nuestra computadora. ¿Verdad? Ya sea una computadora de escritorio o portátil. Y también tiene que estar conectado a la misma red de Wi-Fi. ¿Ok? Al mismo internet tienen que estar conectados los dos para que funcionen. Entonces aquí ya le ponemos finalizar. Y se nos va a abrir la aplicación. Aquí nos va a mostrar cómo aparece. Miren, así aparece. ¿Vecon? Aquí nos aparece ya la aplicación. Pero no nos muestra nada más que lo que dice aquí. Dice que no hay ningún teléfono disponible. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro teléfono. ¿Ok? Ya tengo mi teléfono conectado acá. Miren. Aquí está mi teléfono. Ahora lo que tengo que hacer es irme al App Store y buscar Irium Webcam ahí también. Como ustedes pueden ver, ya lo tengo ahí. Ya nomás tengo que hacerle clic en bajar. Tiene que ser esta de acá. No esta. ¿Ok? Esta no es. Es esta. Y esa es la que voy a bajar ahorita. Rápidamente se nos pone aquí abrir. Miren. Open. Abrir. Y ya nomás tenemos que abrir nuestra aplicación en nuestro teléfono. Y miren, como ustedes pueden ver, aquí ya nos muestra en el teléfono. Y solamente tenemos que darle permitir. Aquí dice que si quieres que Irium Webcam, a Irium Webcam le gustaría encontrar y conectarse con otros dispositivos en tu red de internet. Entonces le ponemos permitir. Permitir. Le ponemos permitir y aquí nos dice que si a Irium le gustaría que le dieras acceso a la cámara. Le ponemos permitir en esto de acá. Y luego también te dice que si le quieres dar acceso al micrófono. Entonces le ponemos aquí. Miren, aquí ya se está viendo la imagen. Esta es la aplicación de Irium Webcam. Este es mi teléfono. Ok. Ya le pongo aquí permitir para que le dé acceso al micrófono. Y eso vendría siendo todo. Ahora voy a cerrar esta aplicación de mi teléfono. Y solamente me voy a quedar con la aplicación de Irium. Ahora pues ya tenemos lista nuestra cámara web. Lo tengo en vertical. Lo voy a poner ahorita en horizontal. En modo horizontal lo voy a poner ahorita. Miren. Allí está. Y si a ustedes se les llega a ver como borrosita la imagen. En su teléfono. En medio. Aquí en medio. En medio. En su teléfono. Le hacen clic. Y la imagen se les va a poner más clarita. Se les va a aclarar más. Solamente en mero en medio del teléfono. En la parte de acá. Le van a hacer clic. Ok. Y miren. Acá nos muestra esta parte de acá. Donde dice video. Formato de video. Y aquí dice automático. Aquí están las resoluciones que quieran usar ustedes. Por lo pronto yo en este momento le voy a poner 19.20 por 10.80. Ahí cambia. Le pueden poner la resolución más alta. Como ustedes quieran. Pero yo lo voy a dejar en 19.20 por 10.80. Y ahora. Aquí solamente nos muestra que está recibiendo la señal de un iPhone. Lo voy a minimizar. Y esta aplicación se va a esconder. ¿Verdad? Se va a esconder en esta parte de acá abajo. Miren. Aquí nos va a aparecer. Voy a cerrar esto de acá. La notificación. Y va a estar escondida en esta parte de acá. Ahí está la camarita. Ok. Ahora voy a abrir este programa de OBS Studio. Por si digamos que yo quiero usar mi teléfono ya como webcam. Y quiero usarlo en OBS Studio. Solamente me voy a venir acá. Lo voy a agregar. Donde dice video captura. Dispositivo de video de captura. Y le hago clic acá donde dice ok. Aquí dice que cámara integrada está automáticamente. Y yo le voy a poner aquí donde dice irium webcam. Miren aquí nos aparecen cuatro cámaras. La integrada. La de mi teléfono. Y aquí donde dice mirror to virtual camera. Y esta de OBS virtual camera. Entonces como nosotros queremos usar irium. Le vamos a hacer clic ahí. Y miren. Rápidamente ya nos apareció acá. Ahí está la imagen de nuestro teléfono. Le ponemos aceptar. Y acá no nos aparece en pantalla completa. Pero lo podemos ajustar a la pantalla. Haciéndole clic acá. Y le vamos a donde dice transformar. Transform. Y aquí nos vamos a donde dice ajustar a pantalla. Ok. Y ya tenemos aquí miren. Nuestra. Nuestro teléfono. Como cámara web. Miren. Como una webcam. Le voy a voltear acá para donde yo estoy. Y miren. Ja ja. Chulada de maesprieto. Vamos a ver aquí. Miren. Le toqué ahorita la pantalla al teléfono. Y se aclaró la imagen. Ven. Si se les pone borrosita. Así digamos que ustedes lo van a empezar a usar. Y está como borrosita. Entonces nomás le hacen clic ahí en la pantalla. Y pues van a ver que la imagen se pone bastante clara. Ok. Se mejora la pantalla. Ahí está mi gente. Miren. Como se puso ahí. Le tocan. Y miren. Ahí porque pegó el reflejo de la luz solar. ¿Verdad? Y miren ya está ahí. Y pues así es como usan esta aplicación mi gente. De ir a un webcam. Es fácil. Solamente instalar a los dos programas. Que esté conectada a la misma red de wifi. Y abrirlo en su teléfono. Y abrirlo en su computadora. Y automáticamente se conectan los dos sin hacer ningún movimiento. Solamente abriendo las dos aplicaciones. Nada más. Es todo lo que tienen que hacer. ¿Verdad? Y ahora si yo digamos que yo lo quiero usar en mi programa de DJ. Yo podría usar mi programa de DJ también. Y lo puedo agregar también. Esa cámara a mi programa de DJ. Miren. Aquí tengo ya el programa abierto. Y lo quería abrir otra vez. Entonces. Aquí donde dice efectos. Yo me voy a mi programa de DJ. Estoy en efectos. Aquí donde están los dispositivos. Miren. Aquí me aparece cámara integrada. Y aquí me aparece ir y un webcam. Si yo le hago clic en ir y un webcam. Le pongo aquí. Activar. Vamos a ver acá. En esta parte de acá abajo. Nos tiene que aparecer. Miren. Este ya es mi programa del virtual DJ. El DJ. Esta imagen se nos va a ir a las televisiones. Entonces lo pueden usar para cualquier aplicación que tenga acceso a las cámaras. Lo pueden usar cualquiera. ¿Verdad? Y pues entonces hasta aquí voy a dejar este videíto mi gente. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Por favor regálenme un like. Y para los que no se han suscrito a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Se despide con ustedes. Walter Lara. DJ La Bestia. Y nos vemos en el próximo video. La Bestia. Dios lo dan.